Una fuerza interior desde dentro de ti quiere que ya todo cambie para ti en tu vida. Hay situaciones que hay que arreglar todavía, pero esa energía interior va a empezar a manifestar personas, va a empezar a manifestar situaciones, va a empezar a manifestar pues todo lo que sea necesario que va a venir alguien con poder, con entusiasmo y con dicha al verte. 70 veces 7 sea bendecida tu vida, querida personita celestial de este maravilloso signo de Capricornio. Voy a hacer un espacio por aquí para poder tener las cartitas de los oros. Arcanos mayores. Preguntarle cuál es esa energía que está vibrando Capricornio en esta semana. Ok, 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 ok. ¿Cuál es esa energía de respaldo? ¿Y cuál es la energía lunar? Fíjate que hay un movimiento aquí muy bueno. Hay un movimiento donde los enamorados, una fuerza interior desde dentro de ti quiere que ya todo cambie para ti en tu vida. Hay situaciones que hay que arreglar todavía, pero esa energía interior va a empezar a manifestar personas, va a empezar a manifestar situaciones, va a empezar a manifestar pues todo lo que sea necesario para llegar a tener esa vida en plenitud que tú tanto deseas y anhelas. Nos dicen los enamorados, no te quedes solamente pensando en lo que puede ser. Aprovecha las oportunidades, tómalas porque son tuyas. Como energía de respaldo, el colgado nos habla de que sí, hay cosas todavía pendientes que arreglar en este caminar de vida para llegar a tu gran transformación. En este momento estás así. Hay que darse un poquito vuelta a un lado, hacia el otro. Si es necesario, pues voltearse completamente y ver las cosas con otra perspectiva. ¿Para qué? Para poder arreglarlo, para poder entender qué es lo que estamos haciendo, pues no tan bien y arreglar esos tornillitos flojos para que se pueda manifestar con más fuerza todo lo bueno en nuestras vidas. Como energía lunar, el juicio. Aquí nos está hablando de que pues al terminar de darnos cuenta que es lo que no estamos haciendo bien nosotros tenemos que ir a por eso que no estamos bien y cambiarlo. Ser seres de luz. Aquí te están dando a ti la responsabilidad, sí, un poquito la responsabilidad de hacer los cambios necesarios. Pero esos cambios te puedo decir que te van a dar grandes resultados. Hábitos que no son buenos, que se vayan. Personas que no son amistades reales, que se vayan. Eres tú quien tiene que mover las cosas. ¿Ok? Te puedo decir que Caballo de Copas nos está comentando que va a venir alguien con poder, con entusiasmo y con dicha al verte. Puede ser una personita que se va a enamorar de ti y que va a dar el primer paso. Conócele. Yo sé que a veces decimos, ay, ¿cómo va a ser eso? Amor a primera vista en estos tiempos. Ay, como que ya no se cree, ¿no? Pero sí, si hay un flechazo en esta personita, conócele, por favor. Conócele porque es una persona buena, yo diría que sí. Aprovecha esta oportunidad que te da la vida. Haz de espadas. Tu boca manifestará. Y vendrán las personas que tú deseas y anhelas. Si puedes, si puedes, después de levantarte, después de levantarte, por favor, te lavas la boca, te lavas con tu cepillito, con pasta dental, enjuague bucal, ya limpia tu boquita, te vas a poner en el espejo y vas a decir, manifiesto a la persona correcta en el momento correcto, en el espacio correcto, para, y dices lo que necesitas, para encontrar mi salud perfecta, para encontrar el amor perfecto, para encontrar el empleo perfecto. ¿Ok? Y chan, 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 cuatro de espadas. En ocasiones sentimos la muerte por situaciones de vida que suceden. Vas a conocer, pues, cosas que le van a pasar a una persona conocida tuya. Te va a dar un poquito de dolor, de nostalgia, de por qué le pasa eso a la persona buena en estos tiempos. Pero, ay, es que no era tan buena, fíjate, no era tan buena. Candil, Candil de la calle, oscuridad de su casa. Y por ese daño que hizo en su casa, pues, le va a pasar lo que le va a pasar. Tú, tranquilito, tranquilita, pero es que esa personita que tú conocías, no era lo todo correcta que que se decía hacer. ¿Ok? Por último, te regalo el mensaje, la sabiduría de nuestro señor Ganesha. Esta cartita es maravillosa porque nos habla de esa búsqueda espiritual que termina para encontrarte a ti mismo en primer lugar. empieza una movilidad de energía grande. Es que aquí yo sí siento que en esta semana se van a mover muchísimas cosas y si se mueve también lo espiritual también es bueno porque va a sentarse todo esto después y esas energías van a ser la base para construir cosas maravillosas en tu vida. Esta búsqueda espiritual te llevará hacia como te dije anteriormente encontrarte a ti mismo primero y luego vas a poder encontrar el camino correcto espiritual para ti donde vas a poder manifestar cosas muy rápido. Es que esto así es cuando sale esta cartita vas a empezar a manifestar muy rápido porque esa conexión con lo divino ya se está cocinando y lo vas a poder lograr. ¿Ok? Así que descifro las energías de tu semana te las doy de todo corazón y nos vemos en la próxima edición. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!